¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Un saludo! En el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las progresiones seguramente más utilizadas en rock la de los acordes La menor, Fa y Sol Vamos a ver un buen puñado de canciones que contienen estos acordes y sobre todo como los grupos tuvieron que ingeniárselas a través de arpegios de diferentes patrones rítmicos, riffs o melodías para hacer que esto no sonara siempre igual Aprendamos de los maestros, bienvenidos a La Guaya Guitar En realidad vamos a encontrar estos tres acordes en un sinfín de canciones Podemos encontrarlos al principio de la canción como tarjeta de presentación y también al final como colofón a algunos de los himnos más famosos del mundo Estos tres acordes han dejado su impronta en el repertorio de muchos grupos de rock melódico que han utilizado esta progresión como sustento y base a algunos de sus estribillos más coreanos Algunos de los riffs más famosos de rock y metal están hechos con estos tres acordes como base, como sustento uniendo sus tónicas y aunque eso no es algo muy difícil de hacer ya que son acordes muy básicos lo difícil es hacer riffs que verdaderamente perduren con el paso del tiempo Una buena melodía sobre estos tres acordes nos puede hacer olvidar su sencillez y su sobreexplotación y diferentes artistas a lo largo del tiempo han usado arpegios con voces diferentes y distintivas para engancharnos desde el principio Bien amigos, pues espero que os haya gustado este tutorial darle un like si ha sido así y espero también que estos recursos los podéis utilizar para vuestras propias composiciones usando esos famosos acordes de la menor, sol y fa